¿Cómo crees que Nino podría fijarse en mí? Pero Blanca, tú sabes lo enamorado que está él de ella Por eso mismo Por eso mismo Blanca, para que no sufras más Quítate eso de la cabeza ¿Todavía está aquí? Son mis primeros días como secretaria Y quiero que todo esté en orden, señor Muy bien Le advierto que ha hecho muy bien su trabajo Gracias, señor Pero, si mal no recuerdo, usted me dijo que estudiaba de noche Me parece que va a llegar muy tarde a su casa, ¿verdad? No, no tiene importancia perderla un día De cualquier modo ya no puedo llegar Los ómnibus van muy llenos ¿Por qué no se toma un taxi? Es imposible tomar un taxi a esta hora Bueno, no sé Podría llevarla en mi auto ¿Cómo? Digo que podría llevarla en mi auto Si no hay inconveniente No No, por supuesto De ninguna manera Bien Entonces, ¿vamos? Cuando usted quiera, señor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te va a costar caro! ¡Iván! ¿Qué fue? Nada, mamá. Yo que tropecé. Pero no pasó nada, todo está bien. ¿Todo está bien? Todo va a estar bien el día que yo te agarre a latigazos, Germán. Como hace mucho tiempo que te lo estás mereciendo. Él no tuvo la culpa, mamá. Además de todo, es cobarde. Fui yo quien lo tiró sobre la mesa. ¿Qué va a hacer usted ahora, eh? ¿Qué va a hacer? Chau, Rubensito. ¿Está tu mamá? Está en la cocina. Entra, Nino. ¿Sabe, doña Santa? Yo necesitaba hablar con alguien. Por eso vine a hablar con usted. Si tuviese a mi mamá viva... No sé. Pienso que... ¿Qué le pasa, doña Santa? Doña Santa. Está llorando. Ay, Nino. Estoy cansada. Cansa de luchar y de luchar toda mi vida. Santo Dio. ¿Cuánto he luchado yo? Primero, ayudando a mis padres. Después a mi marido. ¿Cuántas veces subíamos a la carreta? Aún estando enferma o esperando un hijo. Nos íbamos hasta el mercado. La llenábamos de verduras. Y a vender. Tuvimos... Tres hijos. Y con ellos tantas ilusiones. ¿Sabes cuáles eran los planes de Antonino? Me decía... Mis hijos no van a ser carreteros como yo. Víctor va a ser ingeniero. Germán abogado. Y Rubensito médico. Los tres van a tener títulos de doctor. Yo me reía. Madonna Santa, cómo me reía. ¿No llegaste a conocer a Antonino? Era muy buen mozo. Ojos grandes. Y la fuerza de diez hombres para trabajar. Un día... El accidente. Las personas que lo vieron... Me dijeron que le gritaban que el tren se estaba acercando. Pero esa carreta en medio de las dos vías... Era todo cuanto teníamos y la tenía que salvar. No le dio tiempo. Y no tuve más a mi Antonino. Me quedé... Con tres hijos pequeños. A los cuales tenía que alimentar y educar. No serán doctores como quería su padre. Pero van a ser tres hombres fuertes, honrados, trabajadores. Te juro, Nino... Que nunca los toqué con este látigo. Solo amenacé siempre. Pero si Germán vuelve a ponerle las manos encima a Rubencito... Le voy a dar tantos latigazos que lo voy a mandar a un hospital. Tiene que aprender a ser hombre como lo fue su padre. Y si lo tengo que usar... Lo usaré, Nino. Te juro que lo usaré. Lo usaré. ¿Qué me pasa? Yo no voy a llorar. No debo llorar. Yo no estoy sola, Nino. Antonino... Antonino me dejó este látigo. Y si con él he llegado hasta aquí... ¿Por qué no puedo seguir adelante? Tengo que llegar hasta el fin, Nino. Hasta la graduación de Rubencito. Hasta la graduación de Rubencito. Hasta la graduación de Rubencito. Tranquila, doña santa. Yo estoy aquí para ayudarla. Tranquila. Perdóname, Nino. Perdóname tú. Tú viniste aquí. Para hablarme de algo que... Y yo te estuve contando tantas tonterías. ¿Qué tenías que decirme, Nino? Niente, doña santa, niente. Un bacho. Un bacho como le daría a mi mamá... ...si viviese. Ay, debe ser don Max, porque nunca toca el timbre. Mamá, por Dios, yo con esta facha... Déjame que me ríe un poco, por lo menos. Ya va. Ya va. Ya va. Oh, permiso, doña nena. No, Max, ¿cómo está usted? Pase, pase.